el olor se me hace la boca agua el olor se nota del ajo negro y vamos a probarlo ya sin más dilatación ya vamos muy buenas que pasa como andamios como estáis tenemos la carta de los quesos que bueno por aquí se ve un poquito lo que hemos preparado no esto el motivo de catar estos quesos vale que se lo voy presentando estoy un poco mal hecho no porque pongo así el brazo parezco un egipcio un poco no este es el más normal queso mediterráneo con tomate olivas y albahaca y luego tenemos otras cosas muy locas como el queso de oveja y ajo negro queso de whisky nuez queso madurado en cava nos vamos a nuestra pantalla mítica maravillosa espectacular de reacción a vídeos que anda está en negro vaya por dios toma aquí te lo pongo aquí te lo sirvo en bandeja y aquí lo tenemos las etiquetas de los cuatro que esos que vamos a probar hoy vale primer queso de la tarde es un queso mediterráneo lleva tomate olivas y albahaca vale lo voy a enseñar por aquí vale también quiero decir una cosita importante por si alguien ve esto de primeras lo llamamos cata vale el tema del mundo de las cartas en la alimentación es un sector muy apasionante muy interesante y que se hace de forma muy profesional y que cada alimento se puede hacer de bueno a catar diferentes alimentos es una maestría en sí mismo aquí yo lo llamo cata para que sea un poco más popular cotidiano y que lo entendamos pero no es una cata profesional es una cata más de andar por casa nunca mejor dicho no pero bueno intento que sea lo más profesional posible sobre todo analizamos el etiquetado que es la parte que más os mola dicho eso pues vamos a empezar a abrirlo preparado de queso lleva leche pasteurizada de vaca sal 0,9 de tomates deshidratados 0,6 de aceitunas negras deshidratadas de las cuales ya sabéis que esto de los paréntesis quiere decir que el anterior ingrediente en este caso las aceitunas negras deshidratadas lo que está entre paréntesis es de lo que está hecho que son aceitunas colorante gluconato ferroso luego ya un 0,2 de albahaca y luego cultivos microbianos vale ahí hay un espacio en blanco que no entiendo muy bien se han pasado ahí un poco el párrafo en el word la han dado a lenta y pone cuajo microbiano aroma natural conservadores nitrato sódico natamicina colorante anato vale nos pone un un asterisco leche y justo después dice en la corteza en plan de que eso es de la corteza no te lo vayas a comer si no me equivoco la natamicina es antifúngico para que no crezcan mos y todo esto estos microorganismos que pueden ser bueno indeseables y que pueden alterar el queso tenemos tema de trazas puede contener trazas de cáscara y huevo la típico conservación entre 0 y 8 grados una temperatura de refrigeración y bueno eso es un poco los ingredientes a nivel nutricional hay algo destacable bueno como todos los quesos lógicamente va a ser un alimento rico en grasa y sobre todo saturada vale la grasa de los lácteos esto puede ser la pregunta del mío la grasa de los lácteos es perjudicial es problemática grasa saturada a que miedo me voy a morir no tranquilo calma los quesos al igual que los lácteos están ahora considerados digo ahora desde hace unos años según la evidencia científica como un alimento neutro podríamos decir en casi todas las guías alimentarias de referencia como la pirámide austral australiana perdón el plato para comer saludable de harvard y en otros muchos sitios se considera un alimento neutro en el que a lo mejor pues no deberías exceder una o dos raciones al día sobre todo no no porque los lácteos o el queso yogur y la leche sean perjudiciales sino porque pueden desplazar el consumo de los alimentos saludables en el queso bueno es un alimento bastante calórico porque ya mucha grasa hay que llevar cierta precaución a mí por ejemplo me gusta mucho y siempre me tengo que recortar un poco recortar el pienso como se suele decir y bueno básicamente que es un alimento calórico pero que tampoco es perjudicial por sí mismo al final depende de cuánto consumas como pasa con muchos alimentos así que que no se asuste el tema de las calorías que lleva 381 por 100 gramos y también salto en proteínas 22 con 9 sal 1 con 78 un poquito subido creo que a partir de 1 con 5 o 1 con 25 no estoy seguro se considera que un alimento de salto en sal vale pero bueno los quesos es que siempre van a ser altos en sales salvo que hagas una versión especialmente reducida porque suele ser un ingrediente muy importante durante su elaboración vale y bueno básicamente ese es el repaso que quería que hiciéramos soy estrella michelin en apertura de quesos a lo mejor lo podría haber abierto ya antes no a los salvajes en el cabeza se abren así los quesos vale vale aquí tenéis llevaba tomate albahaca y también aceitunas negras pues obviamente a ver si enfoca llevo unas pintas llamativas no ahí está vale lo podéis ver que se aprecia que lleva esos ingredientes esa denominación vamos a proceder a la parte olfativa huele bastante así a especias albahaca aunque albahaca lleva poquita así a tonos afrutados el tomate huele bastante a tomate se nota el tomate vamos a hacer un corte normal podríamos decir de textura es más o menos blando o sea es textura un poco cremosa pues veis que tiene una textura un poco blandita vamos a ver qué tal está de sabor bastante potente de sabor le saco bastante la albahaca y mira que lleva poco y 11 con 2 por ciento sólo está bastante bueno está cremoso no demasiado fuerte a mí me gustan más los que son fuertes es un queso así blandito a ver se nota bastante la sal como en todos los que son el tipo gouda lleva la albahaca se nota aquí estoy masticando tropezones lo que no le saco mucho es la aceituna es textura tipo queso gouda y lleva pues como movidas dentro y está un poco así pues llamativo no curioso se nota en las especias y un poco el sabor así potente yo creo que lo que más es el tomate deshidratado tiene bastante sabor potente lo voy a dejar aquí en un lado vale aquí si esto fuera una cata profesional bien hecha rigurosa correcta maravillosa y épica lo correcto es tener picos de hecho que narices voy a ir a por picos para que el sabor cambiar de sabor entre los diferentes alimentos a catar a probar tener unos picos suele ser como un alimento así de sabor neutro que te quita el regusto o el sabor del anterior unos picos que los que tengo son integrales aunque eso da igual pero a mí son los que me molan y unas servilletas ahora que está quedando la cata más profesional de lo que yo tenía en mente al final me he puesto la bata de la seriedad vamos con el siguiente que va a ser el de vamos a probar el de whisky preparado de queso con nueces y whisky vemos que en ingredientes tiene leche pasteurizada de vaca 4% de nueces me parece bastante la verdad bastante para lo que pensaba que podría tener sal extracto de madera de roble ostras ojo 0,5 por ciento de whisky cultivos microbianos cuajo microbiano aroma natural que tiene leche de nueces que son alérgenos por eso están en negrita tan resaltados conservadores nitrato sódico nata micina colorante anato igual que antes en la corteza ojo aquí importante y contiene alcohol no lo pone bien claro pero que algo tiene tiene un 0,5 por o sea tendrías que comerte cuántos kilos de queso para para alcoholizarse no como hice por aquí los transposón con eso no te va para emborracharse no la verdad que no tampoco la intención me gustaría mantener un poco la dignidad en el directo sé que alguna vez la he tenido ojo que estoy aquí que os vigilo en murcia se abren los quesos así vale vamos por aquí mira qué curioso era un 5% no no 4% de nuez 0,5 de whisky oye te vas a enfocar hoy o que ahí está veis no apreciáis la parte visual como tiene esos trocitos de nuez ese 4% que bastante de hecho por aquí lo tenéis trocillo de queso casual ya ha visto la fase visual que se ve bastante bien la nuez vamos a proceder a olerlo el whisky en teoría debería llamar mucho la atención vamos a ver hay matices en ojo tiene ligeras ligeros matices a whisky pero muy ligero claro que tiene un 0,5 por pues nada vamos a ver me lo meto dentro de la boca para adentro todo como está esto se nota el whisky diría que en un punto justo si se notara más sería no molaría tanto ahora viene el retrogusto y se queda ahí como el saborcillo a whisky un poco sí está buenísimo esto es un espectáculo qué maravilla que han hecho esto vamos a dar un aplauso a esta gente envasado envasado por jermicas el herc gm dh rinz gracias está buenísimo tío al principio textura cremosa de tipo queso gouda muy reconocible luego obviamente pilla los trocillos los tropezones de la nuez al principio no sabe mucho a whisky de aroma está así bastante guay tal y luego cuando pasa por la gargante tiene así ese retrogusto por así decirlo no que se te pega aquí arriba el paladar te viene como el aroma a whisky está bastante bueno pues vamos a por el siguiente no porque vamos ya que un rato no sé cuánto llevamos por el pico hay que ver ver aquí una persona en tweets comiendo que eso esto espectacular pues que hambre me está entrando madurado en cava vale aspecto este ya parece un poquito más curado ya parece que eso más duro de pasta más dura pero bueno vamos a abrirlo me dirá mi madre como estoy abriendo el queso le daría un ictus a la pobre o sea que hay un trozo de queso al suelo bueno como podéis ver el queso ha sido cortado perfectamente sin ningún tipo de contratiempo si lo veis mal es por vuestra cámara esto está bien no está tan duro como pensaba mira un trocito un trocito bastante modesto la fase visual la parte visual estamos viendo un queso bastante normal no nos llama demasiado la atención un típico que eso semi curado no que es pues eso mezcla de vaca oveja cabra lo típico un queso que tiene mezcla de diferentes leches que a priori promete un sabor potente y que hemos visto la etiqueta yo ya me he perdido hemos visto la etiqueta de esto queso de vaca oveja y cabra madurado mínimo 65 por ciento de leche no pasteurizada de vaca la leche cruda como ojo aquí los principios éticos se tambalean mínimo 10 por ciento de leche no pasteurizada de oveja mínimo 10 por ciento de leche no pasteurizada de cabra en cualquier caso una mezcla de leche no donde la predominante como casi siempre es la de vaca fermento elástico sal y cuajo a priori leche cruda no sabía o no sé si se puede poner así como leche no pasteurizada entiendo que sí porque son sinónimos al final sabes que va a ser la legislación de etiquetado muchas veces no es que haya una prohibición de llamar esto llamar lo otro es que simplemente hay cosas que no están legisladas y están sujetas interpretaciones en plan de bueno si son sinónimos y si significan cosas parecidas pues a tope no en basado en la atmósfera protectora eso es interesante las atmósferas protectoras o modificadas son mezclas de gases de oxígeno nitrógeno y co2 que se utilizan en diferentes proporciones para que los alimentos duren más tiempo son las mismas los mismos gases que encontramos en la atmósfera en nuestro aire pero en diferentes proporciones vale en este caso cuando son quesos o patatas fritas alimentos que son muy grasos realmente el porcentaje de oxígeno se suele bajar porque el oxígeno enrancia y oxida las grasas no entonces aquí solamente pues lo que más primen esa atmósfera sean hidrógeno y bueno seguramente sea el gas predominante no por supuesto no es tóxico ni nada de eso son gases normales y en algunos alimentos se recomienda dejar un ratillo antes abierto para que bueno el olor y todo eso no influya aquí lo tenemos cuña típica de queso vamos a ver el olor qué tal olor potente olor poderoso powerful olor como dirían en massachusetts huele bastante madre mía se me está estoy salivando tío estoy salivando ojo aquí parezco el habito anuncios de flor de ese que va que hay un tío que mete un cuchillaco así un tanto en aceite en el que se hace pues eso vamos a probar esto que voy a ver si esto sabe a cava o acabo de haber aquello el cava no lo manejo mucho pero bueno como me gusta el que eso tío que disparate que bueno está el que eso debería ser ilegal de lo bueno que está que bueno a ver un poquito más vale yo acaba no le saco nada esto está espectacular espectacular estoy intentando sacar los máximos matices profesionales y detalles pero el resumen es que está espectacular textura típica de queso semi curado de corte así semi duro no termina estar muy duro duro como un queso añejo aunque soy hiper mega curado se nota que la leche no es pasteurizada porque está un poquito más potente de sabor pero no le noto tampoco nada está muy bueno pero tampoco nada especial respecto aunque son normal de buena calidad sabe un día puedo hacer un directo y me pongo a cenar aquí con vosotros si queréis también estaría bien y tampoco se diferenciaría mucho de lo que estamos haciendo es la gracia y vamos a ir con el de oveja y ajo negro lo hemos enseñado antes por error pero este mira qué aspecto tiene esto es espectacular decirme si esto lo veis en el frigorífico o sea en el frigorífico en supermercado no lo compraréis mira qué maravilla vamos a ver los ingredientes queso curado de oveja con ajo negro este ya tiene bastante tiempo de maduración vemos que tiene leche de oveja pasteurizada vale guay 3% crema de ajo negro ojo es una crema lo que lleva de esa crema del 80 por ciento es ajo negro un porcentaje muy guay agua ácido delante ácido cítrico ya está pues bastante molón no sal endurecedor cloruro cálcico cuajo fermento láctico conservador lisocima de huevo me estoy volviendo loco mira 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 qué locura como huele de aquí que locura de queso tío mira 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 cómo huele tío me vuelvo loco madre mía como está esto vale vamos a cortar la corteza con cuidadín textura bastante parece a priori que va a estar en la boca granulada como un queso bastante maduro el olor es una locura y os adelanto el olor se huele antes de abrirlo ya desde aquí o sea tiene aquí dentro enfocar el queso no a mí al queso enfoque de chis por favor enfoca el queso enfocate bueno lo siento no se enfoca pero se intuye no coño que te enfoque ahí está vamos espectacular bueno después de este momento íntimo con la cámara vamos a proceder a probarlo la fase olfativa visual está clara que se ve bastante esa crema de ajo negro 3% el olor se me hace la boca agua el olor se nota el ajo negro si lo habéis probado es un sabor bastante potente bastante bueno y vamos a probarlo ya sin más dilatación ya vamos dos mil alimentos más tarde perdonadme me he tenido que levantarme a irme de lo bueno que estaba porque pensaba que estaba viviendo un sueño qué bueno está esto tío perdonadme acabo de tener un éxtasis absoluto de los sentidos en su momento he tenido como una revelación divina dentro de mí no podía ni hablar bueno voy a intentar explicar lo que acaba de pasar en mi boca como decía texturas y un poquito más granulada como es de esperar de un queso así curado aunque no tuviera el ajo negro estaría bastante potente por el hecho de el alto grado de curación que ya en comparación con los otros que hemos probado yo creo hemos hecho buena elección del orden de menos a más y luego tiene desde el principio que el sabor ajo negro de estalla en la boca o sea se te pega el paladar arriba también abajo en la garganta se queda aquí un poco que raspa y no sé es que no sé cómo explicarlo pero está muy bueno o sea el que haya probado el ajo negro es ajo negro mezclado con queso increíble mezcla ni más ni menos así tuviera más no quedaría tan guay si tuviera menos tampoco o sea buenísimo brutal menos mal que no lo haya probado porque probarlo aquí en directo ha sido increíble creo yo no estoy exagerando es que a mí el queso me flipa el queso es mi alimento favorito me vuelve totalmente loco entonces bueno esa ha sido un poco la movida espero que os haya resultado interesante llamativo os haya molado una vez más insisto si alguien lo ha visto esto de nuevas de primera si lo ve luego resubido no es una cata profesional se puede hacer de muchas formas mejor lógicamente es una cata así un poco de andar por casa que también busco yo siempre enseñar cosas diferentes y un poco lo pasamos bien entretenimiento hoy la verdad que no sé si ha habido mucho entretenimiento para vosotros pero para mí sí espero que que os haya resultado curioso interesante y nada os recuerdo que si queréis hacer con vuestra taza de tecnóloga os podéis suscribir de forma totalmente gratis al canal para apoyarme y para entrar en el sector de esta bonita taza y de muchas otras cosas que iremos todos los meses sacando por aquí es gratis si tienes amazon prime visculas visculas también lo puedes hacer pero lo importante es que vincule tu cuenta de amazon prime con tweets que gratis me hace muy feliz me apoyas y yo te quiero mucho la verdad que no hay mucho más que añadir